Esta mañana he dado cuenta que hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar. Esta mañana he decidido derrocar al capitán. Esta mañana he dado cuenta que hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar. Esta mañana he decidido derrocar al capitán. Nos somos 20, somos legiones, queremos más, vives más, vives más, 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 más con otro, unas con otras, nos vamos a liberar. Compañera, me voy contigo, al patriarcado haremos caer. Pero compañera, me voy contigo, feminista quiero ser. Nos somos 20, somos legiones, queremos más, vives más, vives más, 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 Compañera, me voy contigo, al patriarcado haremos caerlo. Compañera, me voy contigo, feminista que lo sé. Compañera, me voy contigo, al patriarcado haremos caerlo. Compañera, me voy contigo, feminista que lo sé. Compañera, me voy contigo, feminista que lo sé. Gracias.